¡Bienvenida señora! ¡Vamos a disfrutar de esta fiesta! ¡Tú, Javier Dolores y la super buena honda! ¡Muchacha! ¡Y sus amigos! ¡Sí señor! ¡Toma ese! ¡Ese hombre! ¡¿Qué ves ahí? ¡Ese que se parece a mí! ¡Con su botella! ¡Y sus amigos! ¡Muy bien! ¡Sírve de hielo! ¡Está tomando enamorado! ¡Enamorado y emocionado! ¡Y cada vaso brinde tu nombre! ¡Está tomando enamorado! ¡Y cada compadre brinde tu nombre! ¡Pobre hombre! Dice la gente cuando lo ve borracho, cuando me ven tomando, ¡es un tira! ¡Si supiera por qué estoy tomando! ¡Si supiera! ¡Hasta llorarían por consolarme! ¡Pero como no saben! ¡Critican las malas lenguas! ¡Curmuran! ¡Comenzcan por ahí! ¡Hablan chismean! ¡Hablan porque tienen lenguas! ¡Así es! ¡Tremendas venenosas! ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Ay pobre hombre! ¡Qué bendice! ¡Y ahora está en su sueño! ¡Sueña contigo! ¡Woo! ¡Ese hombre! ¡Qué bendice! ¡Y ahora está en su sueño! ¡Sueña contigo! ¡Woo! ¡Muchos te quieren! ¡Muchos te quieren! ¡Y ahora está en su sueño! ¡Sueña contigo! ¿Quieres saberlo? Yo te lo digo ¿Quién viene ese hombre? En las casinas andan tomando ¿Quieres saberlo? Yo te lo digo Dice Ese hombre, ese hombre Ese hombre ¿Quién es? Ese soy yo Tremendo enamorado Sin llorar ¿Para qué vas a llorar, Javier? Si las penas son de amores Y no Y no hay alegría, no hay pena de alegría Para el chaco, Ronald Cintura, cabera Cuentecito Sirve en el hielo Chupa rápido, Wilmer Wilmer, Guamaní de la Cruz Cruz, Cruz Guamaní, 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 Guamaní Yo también soy Guamaní Aquí en la valla del vino Yo me parezco al burro, más Guaman soy yo Vamos, Guamaní Una vuelvecina más Mueve la cintura, mami Mueve la cadera Que llegó la super buena onda Sigue, sigue Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido dejaste A tu marido dejaste Puentecita Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido dejaste A tu marido dejaste Ahora Pobrecito Chupa hacia arriba Bújame La cintura La cadera Y una vuelvecina más Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá A Cochamarca te voy a llevar A Cochamarca te voy a llevar Con mi hermanito te voy a dejar Por traicionera te vas a quedar A Cochamarca te voy a llevar A Cochamarca te voy a llevar Con mi hermanito te vas a quedar Peñando pata te vas a quedar Ahora Con el pelo duro se va a quedar chera ¡Sí! Con el pelo duro No Dice que es fijo Con el brazo ¡Otro bandecita! La señora Anabel Valencia Brasca ¡Y el cumbionero! ¡Wilbert Guadalí de la Cruz! ¡Sus hijos! ¡Sus hijas! ¡Toda su linda familia! ¡Sólo un hijo, sólo un hijo! ¡Leonardo Sosión! ¡Allá tú eras! ¡El chelero! ¡La collera! ¡Por ahí está el hermano! ¡Sus hijos! ¡Sus hijos! ¡Sus hijos! Siempre yo te amaré Tú dirás que te olvidaré Pesadas que te dejaré Nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre yo te amaré Ahora Y así trata El arquitecto El ingeniero conductor El único que le da a ser frente a los pocos Tú eres el Chavo Tú eres Gasparín Tú eres el Duende Una vueltesina más Para los asesinos Mueve la colita, mami Mueve la colita, a ver ¡Ey! 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 ¡Guacabelica! Cosa delicada La tierra del mercurio ¿Cuántos recuerdos de Guacabelica? Y todas sus provincias ¿Cuántos distritos? ¿Cuántos caseríos? Claro, señor Arenales ¿Cuántos recuerdos de Arenales? ¿Cuántos recuerdos de Arenales? También en Córdoba Tremendo, ¿no? También en Córdoba, señor Ahí más arribito Donde se fue la luz